Música ¿Qué tal amigos de Maxivision? Nos encontramos con Farnes y Gabriel organizadores del evento de tributo a Pink Floyd sinfónico estamos con ellos con un gran gusto de poder platicar y conversar sobre lo que va a ser este evento Farnes, bienvenido a las cámaras de Maxivision cuéntanos, ¿cómo han sido los preparativos para este magno evento? este gran evento que se está esperando para todo el público guatemalteco Gracias, gracias por el espacio bueno, llevamos meses trabajando de hecho es un proyecto que tiene 10 años de haber empezado poco a poco ha ido creciendo hasta culminar, seguro que es una de las comunicaciones más grandes que se van a hacer llegar así es algo muy especial realizarlo aquí en la ermita creo que la música de Pink Floyd se acopla mucho a este tipo de escenario Gabriel, ¿cuáles son tus expectativas para este evento? ¿cuál ha sido la planificación durante todo este tiempo? pues la verdad que gracias a Dios hemos recibido muy buenas noticias de las áreas alrededor de Antigua Guatemalteco la gente ya está enterada incluso antes de formaciones del evento entonces estamos muy contentos y pensamos que sí se va a llenar ¿cuántas personas aproximadamente están esperando para este evento? autorizadas 1500 1500 a ver cuántas están aquí yo creo que más de 1500 van a venir según el aforo que nos autorizaron cuéntanos de los ensayos va a venir alguna me comentaron que viene alguien que estuvo con Pink Floyd una corista si, de hecho es de las coristas originales del grupo que eso es como el plus que tiene este evento digamos que ella haya aceptado compartir este escenario con estos músicos nosotros le hicimos toda una presentación a ella y la aceptó entonces eso quiere decir mucho del evento entonces ella sí se llama Lorraine Mike Brown ella es corista es entre los conciertos más famosos está el de Pulse donde ella sale que es una de las morenitas entonces va a estar compartiendo escenario acá con los músicos de bote a ver Gabriel ¿cuál es la canción en la que ella la vamos a poder ver en su máximo desplendor? bueno, la verdad es que es un listado ella mandó un listado como de ocho canciones entonces tenemos pues estamos ahorita escogiendo a ver cuáles son las que mejor se acoplan a ella y ya a la hora de explotar toda la publicidad ya vamos a determinar cuál es la que mejor se va a acoplar a ella y las que van a disfrutar con ella puedo invitar a las personas que están sintonizando Maxivision para que puedan venir e invitarlas a que disfruten de este evento ok, estos son como los datos generales el evento va a ser el sábado 19 de noviembre a las ocho de la noche es un tributo sinfónico la banda Pink Floyd con la mitad de la orquesta sinfónica y la banda Simbiosis los tickets están en Todo Ticket entonces ahí se podrán todo el que esté interesado comunicarse con Todo Ticket en todos los puestos y eso es como lo general ¿los precios de los tickets? solamente hay uno, es 325 es toda la localidad toda la localidad aquí bueno, está bien pues bienvenidos y esperemos que este evento sea algo muy especial para todo el público guatemalteco que siempre ha estado esperando que viniera Pink Floyd pues no lo tenemos lo tenemos con músicos guatemaltecos pero que mejor, ¿verdad? bueno, pues ya saben amigos de Maxivision estamos aquí con los organizadores del evento de Pink Floyd sinfónico y los esperamos en noviembre ¿fecha? 19 19 de noviembre así que sigan en sintonía de Maxivision lo que quieres ver nos encontramos con Gabriel Lepe director musical y arreglista el cual va a estar el encargado de lo que son los temas de Pink Floyd sinfónico ¿cómo estás Gabriel? que tal, mucho gusto es un honor la entrevista cuéntanos Gabriel estamos aquí muy emocionados esperando este gran porcierto que va a ser el 19 de noviembre cuéntanos cuáles son las expectativas para este evento para ti bueno, primero que nada para los fanáticos de Pink Floyd contaremos con la presencia de Loreley McGloom que fue una de las coristas de Pink Floyd y no solo Pink Floyd sino de David Dismore Roger Waters y otros artistas como Phil Collins entre otros muchos estamos esperando esa gran canción donde aparece con esa su gran voz ¿verdad? ¿cuál es el nombre de la canción? The Great Gig in the Sky es de Dark Side of the Moon podemos escuchar también lo que es Echoes si, vamos a escuchar Echoes también junto con la orquesta Hola Pop vamos a tener ahí un par de sorpresas siempre tocamos un disco en nuestros conciertos entonces vamos a tocar un disco de principio a fin uno de los favoritos excelente ¿cuántos músicos esperamos ver en este concierto? quizás alrededor de unos 50 músicos creería yo o sea, junto con todos los vientos las maderas los bronces las cuerdas si, va a estar tremendo violines y la banda eléctrica completa también tenemos coristas también si, tenemos vamos a contar con Sophie Monroy que siempre nos ha apoyado en este proyecto que tuvo un trabajo maravilloso la vez pasada con la OSN en el Teatro Nacional y nos va a estar acompañando junto con Loreley excelente en la voz principal Yoko ahí estás vos excelente vas a hacer ahí la de David Gilmore ¿no? si, si me va a tocar la de David y la de Waterstone tengo algunas guitarras líderes algunos solos pero el guitarrista general va a ser Diego Alvarado Cepi que es un guitarrista increíble y como segunda guitarra tenemos a Carlos García aproximadamente ¿cuántas canciones? uy, vamos a tocar unas 3 horas y media mucho va a estar alegre va a estar alegre excelente bueno, amigos de Maxivision ya saben pues están todos ustedes invitados para que puedan venir el 19 de noviembre un saludo a todos los esperamos aquí y de antemano les agradecemos y le agradecemos mucho también a Antigua Guatemala por recibirnos y a ustedes también a Maxivision así que sigan pendientes de Maxivision tenemos entradas de cortesía para lo que es el evento de Pink Floyd sinfónico sigan en sintonía de nosotros Maxivision lo que quieres ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!